Yo creo que ya esta semana debemos tener la definición por lo menos de algunas de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son sus diputados por parte del panameñismo que estarían en todos esos crecimientos de alguna de estas comisiones? Más que diputados, nosotros hemos mencionado algunas comisiones que consideramos prudente presidir, como son la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Credenciales y también la Comisión de Trabajo y Salud. Se habla de Valderrama para el presupuesto, la Comisión de Presupuestos. Hay muchos nombres que se han mencionado, no he escuchado eso de Valderrama, pero pudiera ser una de las opciones para presupuesto.